A 4 horas de la Ciudad de México se encuentra la Embajada del Mundo, es San Miguel de Allende. Paseando por la plaza conocimos a Elizabeth, hace 11 años dijo adiós a su exitosa carrera en Wall Street para iniciar una vida vertiginosamente distinta. Primera vacaciones aquí en San Miguel y tres años más tarde yo vivo aquí, yo aprendo montando los caballos con vaqueros en el campo. Yo tengo mis negocios para 7 años, es muy bueno, yo estoy un trip advisor y toda noche, barbecue, y a la mañana, desayuno. De Wall Street a montar, de cobrar en dólares a invertir en pesos, de turistas a empresarios, San Miguel de Allende, para muchos norteamericanos la oportunidad del sueño mexicano.